El área de comercio del municipio de Rawson habilitó un número de WhatsApp para realizar denuncias por el público en general y para los comerciantes específicamente. Es lo que comentó en esta nota Dante Tartalo, el director de comercio del municipio de Rawson, que también adelantó que habrá un trámite exprés que tan solo en 48 horas se logrará una habilitación comercial. Sí, justamente, habilitamos una línea telefónica para poder hacer todo lo que es recibir reclamos, poder satisfacer algunas consultas de los comerciantes o gente que necesite realizar eventos, vendedores ambulantes, todo lo que es referido al área, pueden canalizarlo a través del número telefónico de WhatsApp para hacer mensajes y no para llamadas también. Sí, el número es 0280-007616. De ahí lo agendan y pueden, a través de la red social de WhatsApp, poder comunicarse con nosotros. ¿Solamente para comerciantes, propietarios de comercio, digamos? No, no, público en general que decida hacer alguna denuncia o alguna consulta. Dentro del área nuestra también se habilitan todo lo que es eventos, así que cualquier persona que tenga una fiesta, comer, o también algún cumpleaños o casamientos que se realizan, todos esos requieren una autorización municipal también. También pueden tramitar todo a través de lo que es el número de WhatsApp, como también el pago de servicios. Nosotros les enviamos los comprobantes y ellos pueden hacer la transferencia bancaria. ¿Qué tipo de denuncias reciben? Habitualmente por locales y consultas de si algunos locales se encuentran habilitados o si están prestando el servicio que deberían prestar. Básicamente esas son las que recibimos habitualmente. Dante, ¿cómo está funcionando la Ventanilla Única? ¿Sigue a buen ritmo? ¿O esta situación actual del país hace que haya disminuido las habilitaciones y las consultas? No, por suerte seguimos, Rausen sigue creciendo en todo lo que es comercio. Seguimos este fin de semana, tuvimos dos habilitaciones de locales nuevos acá en el centro de la ciudad. Verdaderamente estamos trabajando para que el comerciante pueda ahorrar plazos. Entonces estamos trabajando, como bien adelantó el Intendente en su discurso inaugural, en un trámite que estaremos presentando en estos días al Consejo Deliberante para poder realizar transferencias, habilitaciones digitales en un plazo de 48 horas. ¿Y eso qué significa? ¿Mucho más rapidez que antes? ¿Cómo antes? ¿Cuánto duraba el proceso? El proceso aproximadamente demoraba entre una semana y 15 días. Lo estamos habilitando hoy, trámites de todo lo que es bajo riesgo, se va a habilitar automáticamente en un plazo de 48 horas. A través de la página web de la municipalidad, los comerciantes podrán subir toda la documentación que es requerida, se evalúa, si está todo ok, en 48 horas se procesa y se le entrega la habilitación digital simplificada. Gracias.